Hace tres semanas estuve predicando acá y este es la reunión de la mañana, de las 9. Y algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, nosotros somos de las 9 de la mañana. Y creo que ustedes se recuerdan del último mensaje que prediqué, entonces ustedes dicen, ¿y de qué hablamos? ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos? Nadie se acuerda, qué bueno, porque lo vamos a repetir. Hablamos de ofrendas, entonces los que se acuerdan van a decir qué bueno que ya no va a hablar de eso. Y me alegraba en la reunión del domingo pasado sobre el mensaje, me acuerdo del título, por supuesto, decía Realidad y Verdad. Y hubo una hermosa palabra, a mí me bendijo mucho, aquí está nuestro Pastor Miguel, lo iba a decir aunque no estuvieras. Me bendijo el hecho de saber que todos tenemos una realidad, que nos complica tanto, es una realidad. Hay cosas que resolver mañana, usted y yo tenemos cosas que resolver mañana. Incluso muchos de ustedes, yo ya no porque estoy concentrado en el mensaje, pero muchos de ustedes hoy día están pensando en mañana. Están diciendo, ¿cómo voy a resolver esto? Tengo que hacer A, B, C, D. ¿Cómo lo voy a resolver? Y sabe, yo espero que en esta mañana el Señor le dé la respuesta, ¿cómo lo va a resolver? Quiero decirle que yo también tengo varias cosas que resolver, no solo mañana, sino durante la semana, antes que termine el año. Tengo cosas que resolver, pero si me centro en esas cosas que tengo que hacer mañana, pierdo lo que Dios podría hacer con nosotros hoy. Hola Luis, hacía tiempo que no te veía. Creo que Dios tiene las respuestas para lo que necesitamos realizar. Mientras preparaba este mensaje, que me enteré el día jueves en la noche, en la reunión, estaba ahí sentado cuando aparece el día domingo, Pastor Roberto. Aunque ustedes no lo crean, es así. Y uno empieza a trabajar inmediatamente, lo que me ocurre a mí, comienzo a estresarme rápidamente, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Y recurro? ¿A qué recurro? A las cosas que Dios ha estado hablando a mi corazón. ¿Qué cosas en las que Dios ha estado tratando con cada mensaje, con cada situación que vivo a diario? ¿Cómo me relaciono con el Señor? ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo está la búsqueda? ¿Cómo está la lectura de la palabra, el estudio? Y yo recurro a esas herramientas que tengo. Y había algo que daba vuelta en mi mente y yo decía, se hizo una ofrenda del toro y yo no estuve, porque usted y nosotros no estuvimos. Ojo, esto no ocurrió a las nueve, ocurrió a las once y a las dieciocho horas. Así que diga, nos salvamos. Entonces yo decía, Señor, ¿qué ocurre aquí? Porque nadie que es un dador, nadie que es una persona generosa, nadie que es una persona que ofrenda al Señor siempre, es una persona que dice, oh, vamos a ofrendar, hagamos fiesta. ¿Sabe? Siempre hay una lucha en el corazón, siempre va a tener una lucha. Entonces vamos descubriendo, estamos finalizando el año, hoy en la última reunión de las nueve de la mañana, de los que somos de las nueve en nuestra última reunión. Entonces usted se va a olvidar seguramente después de este mensaje, ni se va a acordar de lo que yo predique. Por eso quiero abrir mi corazón. Entonces yo luchaba con eso y yo decía, bueno, a mí no me convocaron, a mí no me dijeron, venga a buscar un sobre, entonces, Señor, no lo puedo hacer. Y yo luchaba con eso y cuando venía esta palabra, cuando sabía que tenía que predicar, hay una palabra ahí en Jueces 8.1, yo me encontré con esta palabra. Y miren lo que dice Jueces 8.1, dice, los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. Mire, el corazón de este pueblo, cuando fueron los madianitas, cuando quedaron los 300 que tomaban agua de una manera diferente, por no decir como los perros, cuando estos 300 fueron seleccionados por Dios, ese es el detalle, no fue una selección humana, sino que Dios seleccionó 300 que bebían de una manera diferente. Pero estos fueron a la batalla y ganaron la batalla y cuando Gedeón vuelve victorioso, esta tribu le dice, oye, ¿por qué? ¿Cómo es posible que hayas ido solo y no nos dijiste nada? Y nosotros somos los de Efraín, ¿ya? ¿Cómo es posible que se hubiese hecho este llamado y nosotros no nos consideraron? Pero ese no es el mensaje, estoy hablando de lo que he reflexionado y mientras me dijeron, usted predica, esto es lo que estaba en mi mente. Entonces yo dije, Señor, yo no quiero hablar de ofrenda porque cuando me ven los hermanos parados ahí, dice, aquí él va a hablar de ofrenda. Entonces le empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué yo siempre hablo de ofrenda? ¿Por qué? ¿Por qué siempre cualquier mensaje llego ahí? Entonces yo decía, Señor, no puede ser, ¿por qué no hablo de milagro? ¿Por qué no me dan la revelación del tercer o cuarto sello para abrirlo y explicarlo? ¿Cómo va a ser en el cielo, las calles de oro, el mar de cristal? ¿Por qué no me dan una revelación de ahí? Entonces yo luchaba con el Señor y me dijo, ¿hace algún tiempo predicaste de multiplicación? Usted dirá, oye, habla con Dios. Sí, yo hablo con Dios todos los días. ¿Predicaste de la multiplicación? Habla de la multiplicación. Entonces de eso voy a hablar ahora. La multiplicación, y es un mensaje que lo sé bastante bien, esto se me acomoda. La multiplicación aparece dos veces en la Biblia, o sea, el hecho, el relato dos veces, cinco mil y cuatro mil. Cuatro evangelios hablan de la primera multiplicación. Los cuatro evangelios hablan y relatan a su manera la primera multiplicación de cinco mil. Dos evangelios, Mateo y Marco, relatan la segunda multiplicación de los cuatro mil. Veo su rostro entusiasmado. ¿Cuánto quieren multiplicación? Amén. Bien, estamos bien. Entonces, después Cristo llevamos seis veces, ¿verdad? Que se habla en la Biblia de multiplicación, llevamos seis veces. Pero sabe usted que Cristo, en Mateo y Marco, Él hace una reflexión sobre esta multiplicación. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Y centra estas dos multiplicaciones. Por eso, no es que una fue relatada diferente. No, aquí hay dos multiplicaciones y Jesús así lo revela en Mateo y Marco. Cuando Él dice, tengan cuidado, va con su discípulo en la barca, dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Entonces, los discípulos dicen, oye, ¿qué está hablando el Maestro? Ah, es que no trajimos pan. Se te olvidó, Pedro, Juan, se te olvidó el pan. Entonces, Jesús oye, dice la Biblia y les dice, ¿qué es esto que estáis diciendo? Tenemos por ahí ese versículo para que el relato sea más formal. Entonces, dice, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Y Jesús comienza a hacer el siguiente relato. Mateos, Marco 8, 16 al 21. Ellos comentaban entre sí, lo dice, porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando que no tienen pan? Yo les digo a ustedes, ¿por qué usted está hablando de que no tiene esto, no tiene lo otro, que la Navidad, que el Año Nuevo? ¿Por qué están hablando eso? Está hablando Jesús. Y mire, se ve un poco ofensivo, pero yo decía la otra vez que yo no escribí esto. Entonces, yo solo lo leo. Dice, ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven? ¿Y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Yo le digo a usted, ¿acaso no recuerda? ¿Cuando el Señor lo sacó del pozo? ¿Acaso no recuerda cuando no había nada y de pronto usted vio a la mano del Señor? ¿Acaso no se acuerda? Jesús eso le está diciendo a su discípulo. ¿Cuando partí, no se acuerdan, cuando partí los cinco panes para los cinco mil, cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce respondieron ellos. Tenían buena memoria al menos. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ahí usted ve que hay dos multiplicaciones, ¿cierto? Y esto es el número ocho que la Biblia relata y habla de las multiplicaciones del pan y peces. Aquí el único ingrediente es pan y peces. Entonces al final le dice, entonces concluyó. ¿Cómo cierra esta palabra? Entonces concluyó y todavía no entiende. Esto se vio ofensivo. Usted dirá, pastor, ¿usted cree que yo soy tonto, que no voy a entender? Pero Jesús está haciendo este trato con ellos. Ustedes vieron la multiplicación de los cinco mil. Ustedes vieron la multiplicación de los cuatro mil. ¿Y están preocupados porque no tienen pan? ¿Están preocupados de dónde van a sacar? Si ustedes se dieron cuenta, yo creo que aquí venía el término de nuestra ex ministra que hubiese cerrado Jesús. ¿O se pegaron en la cabeza? Como que eso les quiere decir, se pegaron en la cabeza. ¿Es que no se dan cuenta? ¿Cinco mil personas fueron alimentadas con cinco panes y dos peces? ¿Y cuatro mil personas después con siete panes? ¿Es que no se acuerdan? ¿Cómo no se dan cuenta? Y yo quiero llamar su atención aquí. Si usted está viviendo ansiedades y usted está en esta iglesia, es porque usted cree que el Señor tiene la salida. Hay cosas que a uno lo agobian, hay cosas que a uno le preocupan. Pero vuelvo al mensaje del domingo a las nueve. Recuerde que somos los de las nueve. El mensaje era realidad y verdad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Y esto es lo que predicamos. Predicamos la verdad. Entonces yo me libero de que usted diga, pero el pastor siempre predica de ofrenda. Yo me libero porque yo predico la verdad. Yo predico las cosas que el Señor me ha bendecido. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que la gente a veces piensa, ¿recibirá alguna comisión el pastor? Alguien dijo, sí, eso pienso. Entonces, porque la mente humana, ¿cómo la puede controlar? Y como todos se rieron, yo creo que alguna vez alguien pensó, ah, aquí los pastores que predican, chuta, ojalá que ellos lo hacen porque tienen una comisión. Aquí está Miguel, por allá está nuestro pastor Antonio. Delante del Señor, cero, cero. ¿Y sabe por qué cero? Porque dice el que trabaja en el Evangelio viva del Evangelio. Pero estos pastores itinerantes de las nueve de la mañana y que usted con toda voluntad viene a escuchar, estos pastores, Dios los ha bendecido de otra forma. No es que nosotros digamos, oye, no, y nosotros, pastor, no. Sabe al revés. Nosotros decimos, no, pastor. Nosotros vamos a predicar a Villarrica y la primera vez que me dijo Israel, pastor, vamos a Villarrica y el pastor Fernando le dijo, tómale los pasajes para que vaya. Yo le dije, pastor, por favor, no. Me dijo, Roberto, ya estáis con problemas de nuevo. Y yo le dije, pastor, pero mire, y yo soy bíblico. Y le digo, pastor, pero mire, no haré sacrificio que no me cueste nada. Entonces, cuando yo he ido a Villarrica, yo pago mis pasajes. Si hay estadía, tengo que pagar. Y pago también mi almuerzo. La última vez eso hice. Porque entiendo de que hay algo que yo no puedo darle más a Dios de lo que Él me da a mí. Cuando yo miro mi trayectoria, y esto va para mi familia, para mi nieto, que algún día va a ver la grabación. Cuando yo veo mi trayectoria, yo veo que Dios me sacó de la nada, del pozo de la desesperación. Y aquí saludo a Lucho, que está ahí. Treinta años nos conocemos, ahí en el Templo Cousinio. Hacía tiempo que no te veía, hermano. Y nosotros comenzamos juntos. Y Él sabe que yo lo que estoy diciendo. Yo viví en una pequeña casa en Maipú, el mío, arreglar la gafetería, todo eso. Él sabe lo que estoy hablando. Por eso hablo con libertad de las cosas que han producido la bendición de Dios. Entonces, no me puedo callar. Entonces, yo decía, Señor, pero como siempre hay, porque la ofrenda molesta. Hermanos, la ofrenda molesta. Porque, ¿a quién le gusta que le pidan? A nadie le gusta que le pidan. Entonces, digo yo, Señor, y luchaba con el Señor, pero ¿por qué entonces pido? Ya me dijo, no, encárgate de la multiplicación. Entonces, dentro de estos ocho versiones que aparece la multiplicación, Juan, solamente Juan, hace un relato y él habla de un muchacho. En todas las siete versiones que se habla de multiplicación, nunca se nombra un NN. Solo Juan menciona y dice que Jesús le dijo a Felipe para probarlo, le dijo, ¿y cómo le damos de comer a todo esto? Es tan hambriento. ¿Cómo lo hacemos? Y Felipe, que parece que era ingeniero comercial, le dice, oye, no, pero mira, ocho sueldos mensuales, dice la nueva versión internacional, ocho sueldos mensuales no alcanzarían para darles de comer a tanto. Y luego aparece otro ingenioso, estos se parecen a los tres del pastor, aparece otro ingenioso, aparece André y dice, oye, mira, aquí hay un muchacho, porque sabe usted, a veces tenemos la tendencia judaica de Judas de usar los recursos de otros para hacer algo. Sabe usted, cuando llega la mujer y vierte el frasco de perfume sobre Jesús, ¿qué dice Judas? Oye, pero ¿cómo? Si lo podríamos haber vendido y ayudamos a los pobres, se da cuenta que el espíritu de Judas es hagamos hartas cosas, pero con la plata tuya, no con la mía. Y yo evito y yo lucho con ese espíritu de Judas de tener pura idea y no poner el recurso delante del Señor. Y cuando encuentro de que eso es lo que me ha bendecido, y a muchos, porque no soy el más generoso, no lo piense tampoco, ¿ya? Quizás no soy el menor de todos los generosos, pero hay gente que entiende esta parte, que la única forma que Dios tiene para bendecirnos es a través del dar. Entonces yo digo, ¿pero cómo le voy a estar diciendo de nuevo a lo que les molesta? Porque sabe usted que cuando viene la semilla, es la misma semilla, pero cae en diferentes terrenos. Y un terreno dice que cae junto al camino y dice que viene en las aves y lo lleva. Y cuando Jesús explica esa parábola, Él le dice, mira, eso significa que al poco tiempo viene Satanás y se lo roba. Entonces yo digo, bueno, predico nomás que usted se le va a olvidar lo que yo voy a decir. Ni siquiera va a tener tiempo para criticar porque viene Satanás y le roba la semilla. Dice que el que cayó entre pedregales dice que es de corta duración porque crece. Entonces usted se goza, dice ofrenda, amén, sí, Señor. Pero dice que es de corta duración. Que pasa el tiempo y se seca, pasan los días y se seca. Y el que cae entre espinos dice que es aquel que cae la semilla pero las pasiones, las riquezas, mire, la riqueza, viene en la presión, en los deleites, dice la Biblia. Y dice que eso, pa, ahoga la semilla. Y las tres se hacen infructuosas. Entonces, prácticamente, con la ayuda del Señor, aquí hay un 25% que va a recibir, pero como somos los de las nueve, aquí está todo el 25%. Así que tengo el 100% recibiendo la palabra. ¿Y cuál es la ventaja del que cae en buena tierra? Dice que es aquel que oye con un corazón bueno y recto. O sea, usted no está pensando mal, usted no está diciendo, oye, el pastor, ¿qué es lo que va a hacer después? Yo creo que va a ir para allá. No, sino que usted está recibiendo con un corazón bueno, con un corazón sano, con un corazón recto, porque usted piensa con un corazón bueno que algo Dios tiene para usted en esta mañana, que hay algo con lo que Dios le va a dar una salida, que hay algo con lo que Dios lo va a bendecir. Entonces, este muchacho, y volviendo al tema, este muchacho anónimo que relata Juan, aquí hay un muchacho, ese es Andrés, se fija los ideólogos, los que están al lado, los que dan ideas, no, yo, pastor, yo tengo una idea, pero mire, dice, aquí hay un muchacho, o sea, aquí hay otro, no dice Andrés, oye, yo me encargo, no, yo lo hago, no, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Mire, además Andrés, aparte de que no se está poniendo él, sino que está dando la pura idea, ¿a cuánto le gusta dar pura idea? Podríamos hacer esto, podríamos hacer esto otro, yo tenía un pastor que decía, cuando uno daba ideas hace muchos años, Lucho, ¿te acordáis? Oye, qué bueno que viniste en Lucho porque me ayuda a arreglar el mensaje, gracias. Démosle un aplauso a Luis, sabe que Luis es padre de seis hijos, todo así, así, y la señora, ahí nuestra hermana, era estéril, le dijeron que era estéril y ellos agarraron papa y tuvieron seis hijos maravillosos y hoy día son una bendición, sé que estás tranquilo con ellos Luis, que han sido una bendición, lo que Dios ha hecho y me acuerdo invierno y verano, ahí Luis y nuestra hermana con sus pequeños a la iglesia, hoy día estás disfrutando de esa tranquilidad, ¿en qué estabas? Entonces, ¿qué es lo que dábamos? Ideas, pastor, hagamos esto, ya, pues con cuánto te vas a poner tú, y entonces ahí, no, porque éramos pobres y es el argumento de uno, no, pero es que yo soy pobre, es el argumento de Gedeón, Gedeón dice, oye, yo soy pobre, soy el menor de mi hermano, ¿cómo puedes contar conmigo? No, búscate a otro, entonces Andrés, ¿qué dice? Oye, yo tengo un muchacho y este muchacho tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero además, mire, mire la visión, pero ¿qué es esto para tanto? Por último, venlo entusiasmado, señor, yo, mira, aquí tenemos un muchacho que tiene cinco panes, dos peces, yo sé que tú puedes hacer algo, te imaginas Andrés ahí, pero más encima le dice, señor, los tengo, pero, ¿y qué es para tanta gente? O sea, es como animando a Jesús, ¿se da cuenta? Y este muchacho ni siquiera le preguntaron si podía dar los cinco panes, entonces, hasta ahí va bien en el mensaje, pero de repente me di cuenta de que estoy hablando de ofrenda, y se me cayó el mensaje, porque lo que no quería hacer, estoy haciendo, ahí no dice ofrenda, pero ¿cuánto entiende que lo que este joven hizo fue una ofrenda? Porque él los traía para él para todo el día, para dos días, andar detrás de Jesús, pero en ese momento alguien le dijo, oye, eres famoso, yo le dije al señor que tú tenías cinco panes, ¿por qué no me los pasáis? Y este muchacho NN, que nos sale el nombre, y hoy día le vamos a poner un nombre, ¿está de acuerdo usted? Le vamos a poner un nombre a este muchacho porque no es posible de que no tenga nombre, si fue tan generoso, y como algo que él tenía, que era algo natural, algo físico, pequeño, como Dios es capaz, y el Señor es capaz de transformarlo para que cinco mil, sin contar las mujeres y los niños, van a haber protestas feministas seguramente, pero la Biblia sí escribía, sin contar las mujeres y los niños, cinco mil personas, cinco panes lograron, entonces, pero más que el milagro, que uno siempre aplaúa el milagro, que grande el Señor, que maravilloso, el poder de Dios, ¿sabe? Hace diez años partió mi hija, Luis, ustedes la conocieron, parte de la pandilla de los hijos de Luis, y cuando ella parte, hacen diez años, uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde están los milagros de Dios? Y ¿sabe lo que tuve que aprender en el tiempo? Veintitrés años tenía a Mariola, ayer alguien me la recordó mientras preparaba el mensaje, por eso la estoy mencionando, y cuando ella parte, yo digo, pero ¿y dónde están los milagros del Señor? Llevo veinte años sirviendo al Señor con toda mi fuerza, vivo en la iglesia, vivo en la iglesia, vivo en la radio, Señor, ¿dónde están tus milagros? y el silencio de Dios con el tiempo, ¿qué me enseñó? Me dijo el Señor, mira, tú no necesitas un milagro para saber el poder que yo tengo, hay muchas personas que con un milagro, ellos ven, oh, que es poderoso el Señor, pero ¿sabe? hay niveles donde tú no necesitas un milagro para ver el poder de Dios, y cuando voy en este mensaje y me encuentro nuevamente que aquí hay una ofrenda, que hay un muchacho y yo andaba buscando milagros, prodigio, y me encuentro con un muchacho que está dando algo, yo digo, Señor, este mensaje no va porque nuevamente ofrenda, aquí no dice ofrenda, pero usted sabe que eso es una ofrenda, que alguien entregue algo, entonces ¿sabe? Anulé ese mensaje y me fui a Filipenses, ¿ya? Me quedan algunos minutos, no sé si vamos a alcanzar con ese mensaje, pero me fui a Filipenses, capítulo 4, y me encontré con el versículo 13, y yo dije, esto sí les va a gustar, ¿qué dice Filipenses 4, 13? Ah, porque lo vieron ahí, no, pensé que se acordaban, pero, aunque no saben el capítulo y el número, que ahí lo estamos ayudando, siempre usted lo repite, entonces como yo estaba en una encrucijada, yo dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, ¿cierto? Pero no es justo que este versículo lo dejemos ahí, porque, ¿por qué? Y algunos le están sacando hasta foto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estamos en una situación, en una circunstancia, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, ¿cómo estáis? más o menos, pero hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese es el final de un párrafo, el área mía, el área tributaria, yo tengo que estar constantemente, de hecho, este mes he estado cerca de 36 horas en diferentes seminarios para actualizar la información, porque esto va cambiando, gracias a Dios, todos los años, a cada rato, en los últimos cinco años hemos tenido cerca de cuatro reformas, algunos profesionales reclaman, yo digo, gloria a Dios, porque hay unos de nuevo que no saben nada, entonces hay que estudiar y hay que saber más que otro, entonces he estado en eso, estudiando, entonces bajo esa base yo no puedo ver estarán exentos de IVA, ¡ah, qué bueno! No, pero ¿quiénes? ¡ah, esto! Pero, pero, ¿y cuáles son los requisitos? Sociedad de profesionales, aquí hay un profesional, ¿cierto? Sociedad de profesionales afecta a IVA con estar del 1 de enero, entonces uno lee y dice, ¡ah, exento de IVA! Ya estamos, no, 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 vea los requisitos, ¿cuáles son los requisitos para que eso ocurra? Entonces hay que estudiar, hay que leer, son muchas horas, y eso hice yo con este 4.13 cuando el Señor me llamaba, ya no quieres hablar de ofrenda, ya no, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, perfecto, pero mire, vamos al versículo, no sé cuál, anterior, a ver, vamos al 1, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, ahí veamos el 4.1, ya, ese es un palmoteo de espalda, ya, amado hermanos míos, ya, vamos al 2, al 3, al 4, insisto, alegrense, alegrense, vamos al 5, que su amabilidad sea evidente a todo, el Señor está cerca, ya, sea amable, vamos al 6, no se inquieta por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, mire qué lindo consejo, vamos al 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, mire qué bonito, vamos al 8, por último hermanos, concibieran bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, 8, 9 perdón, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes, mire qué lindo consejo, el 10, ese es el versículo, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí, está hablando Pablo, le está hablando a una iglesia, acuérdense que esto termina con el versículo 13 en que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces se han interesado en mí, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo, mire ahí como que le está adorando la píldora, yo sé que ustedes se preocupan de ofrendar, de todo eso, pero no habían tenido oportunidad, ustedes nos fueron llamados a la ofrenda del toro, así que no importa, tranquilos, porque no han tenido oportunidad, les dice, no han tenido oportunidad de demostrarlo, versículo siguiente, no digo esto porque estén necesitados, sabe usted que la iglesia del Señor no necesita de usted y puede resultar ofensivo porque él es el dueño de la iglesia y él es el que provee para sus planes y sus proyectos, sabe usted que vamos a hacer, creo yo, con toda humildad, la iglesia más grande en Chile en metros cuadrados, una iglesia 70 mil metros cuadrados, hermano, eso es algo extraordinario, esta sala, este terreno tiene 13 mil 500 cuadrados con estacionamiento y todo, esta sala, no sé, 3 mil 500, Miguel, 4 mil, pero la sala que vamos a tener allá tiene 20 mil metros cuadrados, o sea, cómo va a llegar la gente a ser salva por la sangre de Jesucristo, que esa es nuestra expectativa, entonces lo que estamos viviendo es algo extraordinario, dice la Biblia que aquel que está en honra y no entiende es como los animales del campo que perecen, cuando no me doy cuenta el lugar de honra en que estoy, me transformo en un animal, pero vamos rápido porque ese no es el mensaje, no digo esto porque esté necesitado, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre, vamos rápido, sé lo que es vivir en la pobreza y esto nos gusta, yo les hablé de la pobreza, hermano, yo era pobre, pobrecito, nos comprábamos la mitad de un pollo cuando íbamos a las reuniones ahí en el pollo caballo y con eso comíamos los cinco, los cuatro en ese tiempo y éramos felices y a la gente le gusta esto, pero Pablo dice he aprendido a vivir en cada una circunstancia tanto a quedar, no, me lo cambiaron, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, entonces si yo le hablo de lo que es vivir en la pobreza y muchos de los pastores lo hacemos, Miguel, tú también lo haces, a la gente le gusta, oh qué bueno, pero sabe cuando uno dice sabe que también sabemos lo que es vivir en la abundancia, a la gente como le dice chuta, claro, se está quebrando, claro, a él no más, ella, la abundante, entonces, porque a la gente no le gusta eso, a la gente le gusta ahí, que no, pobrecito, que no tengo, que no puedo, es que no quiero y tampoco quiero probar, o sea, no tengo, no, no puedo, no, no quiero, oye, pero prueba, no, tampoco, o sea, negativo al 100%, entonces, Pablo dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir la abundancia, he aprendido a vivir en toda una y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, Pablo pasando hambre, y nosotros nos gusta hablar de la pobreza, cierto, porque como que fluye, la gente dice, oh, que tremendo, vengo de la Pintana, del Castillo, le gusta cuando el pastor Miguel comenta eso, mire lo que Dios ha hecho, pero podemos, tenemos que decir, Miguel, y tenemos que ser reales, de que también sabemos estar saciados, también sabemos tener en abundancia, y también podemos tener de sobra y no es pecado, o sea, no me vean pecador porque me sobra, si hay un procedimiento, una forma en que Dios ha hecho todo esto, entonces dice, a tener de sobra como a sufrir escasez, y a veces hay tiempo de escasez, claro, pero hemos aprendido, porque eso no es lo que nos maneja nuestra vida, no es ni la abundancia, ni la escasez, lo que maneja, esa es la realidad, pero lo que maneja nuestra vida es la verdad de su palabra, eso es lo que controla nuestra vida, la verdad, que hay una verdad de Dios, que cuando viene a nuestra vida algo cambia, pero sigamos, no se me entusiasme, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mire después de todo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces parece que Pablo está siendo lastimero, parece que Pablo está diciendo, no, yo pobre en la necesidad, pero no, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y versículo 14, él sigue hablando sobre esto, y aquí yo entendí algo que no había entendido hasta el sábado a las 10.48, cuando subí la escalera de la oficina, y me fui por la escalera, no por el ascensor, y en el octavo piso me puse a hablar con Dios, ahí entendí esto, porque yo hablo de la abundancia y de la bendición que Dios, usted no le crea a los predicadores cuando los predicadores dicen que esta es la fórmula, porque usted cree que él se quiere beneficiar, claro, la comisión del pastor, por eso, pero usted no cree que lo que nosotros queremos es que usted alcance lo mismo, y ojalá más, 100 veces más de lo que ahora sois, usted le cuesta creer de que alguien se pare aquí, y empiece a predicar para que a usted le vaya bien, no, si ahí tiene que haber algo detrás, hermano, los pastores que predicamos a las 9, recuerde que somos los de las 9, somos pastores, todos tenemos nuestra empresa, Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria, pero nuestro servicio a Dios es porque somos deudores de él, por eso pasamos metidos en la iglesia, mañana nos vamos a una reunión a las 9 de la mañana, dejamos nuestras actividades para poder estar en la obra del Señor, porque somos deudores, y lo que hay en nosotros es gratitud, pero vamos, usted quiere saber por qué predico de ofrenda, y quiero que me crea porque esta es la palabra, dice, sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, estaba angustiado, la iglesia fue con una ofrenda, y él reconoce que está bien, versículo siguiente, y ustedes mismos filipenses saben que en principio la obra del Evangelio cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, diga ingresos y gastos, la iglesia tiene ingresos y gastos, no solo ingresos, ingresos y gastos, y Pablo así lo dice, ninguno participó excepto ustedes, o sea, excepto los de las 9, versículo siguiente, 16, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplirme necesidades, diga una y otra vez, no es una, es una y otra vez, ahora por qué, pero si yo cuando doy tengo menos, entonces por qué, mire, y esto fue lo que me habló el Señor, y con esto terminamos el mensaje, y estoy bien en la hora, el 17, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, 10.45 de la mañana, piso octavo, el descanso del piso octavo, ahí yo hablando con Dios, y esto me habló el Señor, no digo esto, todo lo que le he dicho, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, los que con corazón recto están escuchando, con corazón bueno, que son todos, van a recibir esto de parte del Señor, no es esa la razón, no es para recibir más ofrendas, y eso fue una respuesta para mí, por qué yo hablo de ofrendas si yo tengo lo suficiente, Dios me ha bendecido, por qué tengo que hablar de ofrendas, al revés, pues si hablo de ofrendas yo tengo que ponerme primero, entonces para qué hablar de ofrendas, y eso era lo que yo discutía con el Señor, pero mire, y esto me golpeó, qué es lo que trato de aumentar el crédito a su cuenta, o sea, qué es lo que estoy tratando, de verdad, y me libero ahora, porque sabe lo que trato, es que el crédito en su cuenta aumente, veamos la Reina Valera en este mismo 4.17, por favor, o cualquier otra versión, queremos entender, sino que dice, trata de aumentar el crédito, veamos qué dice la Reina Valera, a lo mejor aquí no queda claro, dice, no es que busque dádiva, no es que busque ofrenda, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, sabe cuál es la razón en que yo me di cuenta al menos, por qué yo hablo de ofrenda, porque sabe mi deseo, busco fruto que abunde en su cuenta, y esta es la única manera, no hay otra manera, y yo así lo he vivido, yo he vivido esto, yo he vivido, que el dar, no te causa alegría, te causa algo de dolor, te estás desprendiendo de algo, no fue bailando, ahí al monte Abraham a entregar a sus hijos, Gedeón no fue feliz a sacar el segundo toro de su padre para sacrificarlo, en el toro simboliza el estatus, simboliza la multiplicación, simboliza la provisión futura, pero él fue capaz de tomarlo y sacrificarlo para Dios, porque este joven que trajo los cinco panes y los dos peces, él pensó en el futuro, él dijo, hoy día no tengo nada, pero Dios va a hacer algo, hace 25 años atrás, pensé en el futuro, una navidad, recuerdo tenía los regalos para mis hijos y se pidió una ofrenda en la iglesia, estábamos construyendo el templo y tomé lo que teníamos junto con mi señora y lo trajimos delante del Señor y eso no hubiera un regalo, pero hoy día puedo hacer regalos, hoy día vivo la abundancia, tengo más de lo que necesito, pero sabe cuando la gente me mira y cree que yo puedo ayudar, lo que yo trato de mostrarle es que es Él el que te puede ayudar, porque muchas veces tú ves a la gente bendecida, Él me puede ayudar, hermano, por favor, por favor, no pongas los ojos en el hombre, por favor, no lo hagas, no caigas en la tentación de mirar a una persona que te pueda ayudar y dejar de mirar a Dios que te va a ayudar en abundancia, porque vas a tener lo necesario, porque va a abundar en tu cuenta, tu cuenta va a abundar, ese es el objetivo de la ofrenda, es que no me favorezca yo, es que no es la comisión de la predicación en mayor, es que abunde en tu cuenta, porque no hay, por supuesto, si alguien escucha esta última parte decir, ahora le dan comisión, no, no hay, porque servimos al Señor y Él nos ha bendecido, Él de otra forma nos ha sorprendido y nos ha bendecido, póngase de pie, por favor. No aplauda tanto porque vamos a tener que ofrendar, pero si lo sigue haciendo es porque lo entendió, creo que lo entendió, gracias Señor, quiero que oremos al Señor, Padre te doy gracias por este tiempo, por este momento, Tú conoces nuestros corazones y mi corazón y sabías que había luchado mucho con esta palabra, pero siento una libertad tan grande, Señor, de haber entendido que lo que buscamos cuando hablamos de ofrenda, no es que tengamos necesidad, sino que lo que buscamos es que ese fruto abunde en sus cuentas, no en nuestras cuentas, en sus cuentas, Señor, y sé que aquello que escuchan tu palabra con un corazón puro y recto, Señor, lo van a entender, padrillarán los sacrificios necesarios para tener un futuro diferente, Señor, Tú eres el dador eterno, Tú eres dueño del oro y de la plata, cómo un día podríamos darte a ti algo que tú ya no tengas, pero tú pruebas el corazón, eso le dice Pablo, quise probar vuestros corazones, quise saber qué había en su corazón, le dice al pueblo de Israel, y a veces las situaciones adversas, las dificultades son para probar y saber qué hay dentro de nuestro corazón, hay tanta fe como decimos, Señor, oramos, Señor, por un tiempo hermoso, por un futuro glorioso y de poder entender, Señor, que en tus manos están todas las cosas, pero en nosotros la decisión de acudir a tu altar cada vez que somos llamados, porque es para que abunden nuestra cuenta, no es para otra cosa, te adoramos. ¡Gracias!